Queridos amigos, estamos muy felices de ser parte de este nuevo ciclo de la New Beat, Sinfónico Solidario, nos están ayudando de nuevo y para nosotros es un honor inmenso y una felicidad total. Así que les dejamos un regalito, un temita de los Beatles. La escuela ya tiene cuatro años, estamos dando clases de canto, de teclado, de ukelele, de guitarra, de percusión y bueno, con ganas de seguir creciendo, gracias a ustedes y a sus aportes que son fundamentales. Acá los dejo con un temita de los Beatles. Love Me Do. Gracias. Love Me Do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please... Love Me Do. 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 Oh, love me do. Love Me Do. Love Me Do. I'll always be true. So please... Love Me Do. Love Me Do. Love Me Do. Love Me Do. ¿Les gustó? Eso es Love Me Do, versión Playing for Change Diamante. Gracias por seguirnos, estamos en redes sociales como Playing for Change Diamante, en Instagram, Facebook, YouTube, síganos que nos dan una mano bárbara. Gracias por todo y esperamos encontrarnos el año que viene. Hasta la próxima.